Soy una mujer de muchos extremos. Soy una mujer muy pasional, pero también muy olvidadiza, muy luchona, pero también a veces muy sumisa. Soy una mujer de muchas, de muchas contradicciones. Soy una mujer muy gritona, pero me gusta el silencio. Soy una mujer que canta norteño, pero que escucho música clásica. Mi vida está llena de contradicciones y la palabra loca es algo muy mío. Yo estoy tan agradecida con la brasa norteña y con un grupo desastre que le deberían de haber puesto. Pero vamos a continuar y vamos a cantar esta canción que ustedes eligieron para nosotros. Esto que se llama La Lámpara. ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!